Tú eres preciosa, como ninguna mueble en la cintura tan peligrosa, y todo el mundo te quiere... Escúchame, ¿encontrás similitudes entre la arquitectura y la música? Sí, totalmente. Mira, yo cuando estudié arquitectura, la verdad yo siempre quise ser solo músico, pero cuando estudié arquitectura, yo dije, yo quiero estudiar algo que me acerque a lo que me gusta a mí, que realmente es crear la música, el arte, la belleza. El proceso de diseño es muy similar al proceso de composición, entonces me enamoré más de la arquitectura y más de la música. ¿Y cómo se llevan de la mano estas dos profesiones? Porque ejerces ambas. Ahora ya no, ahora ya tengo algunos años de dedicarme solo a la música. Dos caminos bastante diferentes, pero en este año, 2017, que está por concluir, 20 años de malacates, 5 discos después, ¿todavía sientes nervios cuando te subes a un escenario? Totalmente, sí, sí, sí. ¿En serio? Me siento nervioso, son unos nervios diferentes, porque ya no es como eso de que voy a meter la pata, porque antes me daba miedo, yo decía, no sé, algo va a pasar, me va a tropezar, me va a caer, me va a salir un gallo, no sé, algo, ¿verdad? Ahorita ya no es eso, sino es sentirme nervioso, pero como ansioso, pero más porque estoy como, quisiera yo dar todo en el escenario y que la gente dé de vuelta, ¿verdad? Y llegar a ese momento donde la gente se, no sé, no sé, somos como uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me emociona, ¿verdad? Hay una historia muy curiosa que tú has contado algunas veces, y es que cuando ustedes llevan ni un centavo a la radio, los programadores no la querían poner. Y esta es tal vez la canción que ustedes más han cantado. ¿Cómo recuerdas ahora ese momento y cómo te explicas en ese momento las reacciones de los programadores que decían, no, esta canción no? Claro, es natural un poco, porque, bueno, en ese tiempo me acuerdo que había un auge de grupos chapines haciendo propuestas y estaban sonando en la radio, o sea, había bastante música nacional sonando, ¿verdad? Una fiesta de 15 años, ¿verdad? Yo estaba atendiendo ahí por mi familia y de repente, la guitarra, yo, no puede ser, me fui corriendo con el DJ y esa canción, no, esa canción me la pide un montón, me dice, yo la pongo en los 15 años y los patacos ya así brincando, yo, chisquerra. Y al poquito tiempo la escuché en la radio, entonces, fue de esos accidentes, ¿verdad? Porque la canción, no sé de dónde, nosotros la repartimos por todos lados, pero nadie la puso. Y después, no sé cómo paró sonando, así de que, lindo, ¿verdad? Es una, no sé, son accidentes bonitos de la vida. La ciudad puede estar desolada. Haz que la ciudad vuelva a la vida. Comodidad dinámica. Nueva Tucson. Hyundai.